Bueno, jefe, ¿cuál es el motivo de la intervención? ¿Cuál es el motivo de la intervención? Es un operativo conjunto, maestro. ¿He cometido alguna infracción? No, es un operativo conjunto, le pago a que él tiene su comunicación. Muy bien, voy a presentar mi invitación, como debe ser. Esto es lo que deben hacer cuando la presidencia los para. Muy bien, ahí están. Aquí está mi SWAT. Digo, ahí está mi revisión técnica. Y el SWAT es virtual. ¿A qué se debe el operativo, jefe? Es un operativo conjunto, le pago a la administración, que se encuentra acá en el tránsito, se encuentra en el coronel verde, la UCES, es un operativo conjunto de apoyo a la comisaría, a la calle Bellavista. Siempre dice que piden un documento de... Sí, justo, ahorita se ha ido al superior que está a cargo, se ha ido a poner a disposición a un vehículo. Ya, pero el documento no está a la mano. Yo creo que todos, esto es lo que se debe hacer cuando se intervienen. Yo creo que tienes que colaborar con la justicia, porque la justicia no lo hace en vano. Yo creo que hay que apoyar, no hay que ponerse el sabelón. Yo creo que todos, todos, todos estamos ocupados, todos tenemos que hacer algo, ¿no? Pero, ¿para qué ponerse en un plan de que sabes más que la policía? Yo tengo mis derechos, tú tienes tus derechos y la policía está haciendo su trabajo. Si lo hacen con un documento o sin documentos, ya queda en la cabeza de los supervisores, de los mismos policías. Yo cumplo como ciudadano en mostrar mis documentos, porque no tengo, no temo nada, no pierdo nada, no tengo miedo a nada. Yo estoy al día y como es mi obligación, simplemente hay que apoyar a la policía porque es su trabajo. En lo personal, no me corro de nadie. Si me paran, me paran por algo. Esto es lo que se debe hacer cuando te para un policía.